Ustedes dicen cuándo empezamos. Adelante, adelante ingeniero. Bueno, como ustedes lo están apreciando, es un acto aberrante el que está cometiendo el gobierno del estado. Al venir a agredirnos en donde nosotros estábamos haciendo el trabajo que ya había aprobado el legislativo de dejar libre esta brecha y darle el mantenimiento. Lejos de ello, el poder ejecutivo, en lugar de cumplir con esta excitativa, nos acaba de golpear de una manera inmisericordia al diputado Miguel Colunga que lo acabamos, o lo acaban de trasladar a atención médica en virtud de que sufrió fuertes golpes y le provocó también un problema de asma bastante fuerte. Nosotros no hemos agredido en lo absoluto a nadie. Estos señores de la policía llegaron prepotentemente a detener al compañero que andaba operando el tractor y que no andaba, Manuel Torres, y que no andaba cometiendo absolutamente ningún delito, sino cumpliendo con el compromiso de mantener esta brecha abierta como ya tiene un año y casi dos meses. Estamos cobardes para presentarse quién es el que está dando las órdenes. Esa es la situación que tenemos hasta el momento y seguiremos nosotros tratando hasta lo posible en tanto no tengamos esta bola de energúmenos de la policía que nos están agrediendo. Nosotros trataremos y buscaremos que esta brecha, que es un camino vecinal, siga abierta.